Y como dice un dicho, a veces hay que perdernos para volver a encontrarnos Gracias por estar conmigo chula, y darme todos esos momentos tan felices que pasamos Desde la house, VDL, presentando Classy Oh mami, oh mami, oh nana, eres mi flaca y nadie nos va a parar Juntos por siempre hasta la eternidad, una demonia de pura maldad Oh mami, oh mami, oh nana, eres mi flaca y nadie nos va a parar Juntos por siempre hasta la eternidad, una demonia de pura maldad Ok, no sé qué hacer, estoy a punto de enloquecer Cuando te miro, hago un suspiro, de pies a cabeza, flaca te admiro Después me retiro, te sigo pensando, no sé qué hiciste De tantas que había, fuiste la única que sí te luciste Que sí te luciste Y ven conmigo ya, y dile a tu mamá Que no nos va a separar, no sé qué vaya a pasar Yo sí te voy a amar Y vente flaca ya Y vente flaca ya Y vente flaca ya De verdad me salvaste, a pesar de todo jamás te alejaste Y conmigo estuviste, son tantas cosas que te quiero contar Pero siento que nunca voy a acabar Perdón si sientes celos por otra más Pero esto que siento es cada vez más Es cada vez más chula Te quiero Oh mami, oh mami, oh nana, eres mi flaca y nadie nos va a parar Juntos por siempre hasta la eternidad, una demonia de pura maldad Oh mami, oh mami, oh nana, eres mi flaca y nadie nos va a parar Juntos por siempre hasta la eternidad, una demonia de pura maldad Te preocupas mucho por mí, mandas mensajes que sí ya comí En todos lados yo ya te presumí Y a pesar de todo lo malo sigues para mí No sé qué hiciste, me tienes muy mal En serio contigo la paso genial Me va a doler mucho si tú ya no estás Te digo una cosa y te molestas No he sido honesto en la relación Y eso me parte mucho el corazón Solo quiero estar a tu lado, soy todo un campeón Estás tú y su boca, cada escalón Cada día se va poniendo mejor Tu mamá se enoja porque soy mayor Pero tú sabes cómo te trato yo Tú eres mi amor Yo, tu loco escritor Gracias por estar conmigo chula Pero ya ni modo, te alejaste Es el Tony El Luis en los controles 2022 ¡Jaja!